Hay más, más y más noticias en este espacio que siempre trata de dar las informaciones como son. Señores, el director de la Policía Nacional ya no va a tener que ir a la Cámara de Diputados a dar explicaciones sobre la situación de jóvenes que murieron tras estar detenidos en diferentes destacamentos. El director de la Policía ya no va a tener que ir. ¿Por qué? Porque se sometió a un proyecto de resolución que pedía la interpelación del director de la Policía Nacional. Pero ¿qué sucede? Los diputados del PRM son mayoría, son mayoría en la Cámara de Diputados y son mayoría en la Comisión de Interior y Policía, que es la Comisión que tiene el estudio de la resolución que pide la interpelación del director de la Policía. Y desde ya, uno de los diputados del PRM, que es miembro de esa Comisión, está aquí pidiendo que ellos no están obligados a apoyar esa resolución y que sí harán valer su mayoría. Prospere o no, el próximo lunes la Comisión estará reuniéndose nuevamente, donde el PRM tiene mayoría de dicha Comisión y allí nosotros vamos a determinar como Comisión de Interior y Policía si va a prosperar o no. El juego de la democracia establece que la mayoría se impone ante la minoría y nosotros como partidos revolucionarios modernos vamos a jugar nuestro rol, tanto en la Comisión de Interior y Policía como en la Cámara de Diputados y su conjunto. ¿En el ánimo de algún legislador de los del PRM está que pueda favorecerse esa solicitud? Nosotros como bloque vamos a ser convocados como miembro de la Comisión de Interior y Policía por las autoridades del bloque para discutir la posición oficial de nuestro bloque de cara a esa solicitud. Nosotros entendemos que el juego de la democracia le permite a la minoría, a la oposición en este caso manifestarse y a otros miembros de la Cámara también andar buscando sonido. Porque nosotros entendemos también que en la gestión pasada que duró 16 años dirigiendo el Estado y la cosa pública, aquí ningún ministro vino a ser interpelado aunque haya sido solicitado. Entonces nosotros en este caso vamos a asumir nuestra posición y nuestro rol como partido oficialista. Y en la Comisión de Interior y Policía que está compuesta por varios partidos y nosotros como PRM tenemos la mayoría, si tenemos que imponer la mayoría para imponer un criterio que le convenga a nuestra organización política lo vamos a hacer. Bueno, bueno señores, van a imponer su mayoría para que este hombre no sea interpelado. Eso ha dicho este diputado del PRM, que no, que ellos no van a permitir que se interpelen como que interpelar a un funcionario es algo muy grande y muy malo. Y eso no es nada. Yo no entiendo por qué la negativa del PRM a que el director de la policía vaya y explique por qué sus agentes están provocando situaciones como la que se dio en el destacamento del Naco, la que se dio allá en el cuartel de la policía de Ocoa o la que se dio en el destacamento de Santiago Oeste, donde ciudadanos que habían estado presos salieron muertos por los golpes que recibieron en esos destacamentos. Eso hay que frenarlo, pero también hay que explicarlo y por qué tienen que impedir que el director de la policía vaya a la Cámara de Diputados y responda cuántas preguntas les haga. ¿Qué se esconde ahí? Seguimos con más.